En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se descendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor, y enrollándolo, y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer domingo del tiempo ordinario, nos trae una maravillosa y hermosa analogía eclesiológica. San Pablo no podía describir de manera más trascendental la realidad de la iglesia. Cuando escuchamos este texto de San Pablo, haciendo referencia a Cristo como cabeza de un cuerpo, y a nosotros como miembros, uno siente un profundo entusiasmo y orgullo de pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Pablo utiliza precisamente esta analogía de la funcionalidad y diversidad e importancia de cada miembro del cuerpo. Todos los miembros son necesarios y cumplen una misión. Nadie puede decir, es que este miembro del cuerpo no sirve, o este es inútil. Todos, en mayor o en menor importancia, tienen un papel. ¿Quién controla, quién maneja todo el conjunto de miembros? Desde el cerebro se direcciona la funcionalidad de cada órgano. Y todos los órganos son indispensables y necesarios. Colocando esta analogía, ya en el plano eclesiológico, se nos habla de la Santa Iglesia que tiene una cabeza. Cristo es la cabeza de la Iglesia Católica, porque la Iglesia es su esposa, y Cristo entregó su vida por la Iglesia. Y la Iglesia tiene una diversidad de miembros. Es que, mire, si aterrizamos esta analogía eclesiológica a la vida de una parroquia, descubrimos la riqueza de una parroquia. Todos los grupos existentes en las parroquias. Y cada grupo tiene un carisma diferente. Y miren ustedes, la vocación del laico va direccionada al carisma de un grupo. Miremos, por ejemplo, los niños. Son acólitos. Son indispensables en la Iglesia. Y tienen un determinado fin. Los proclamadores sienten la vocación por la Palabra de Dios. Y son diferentes a un grupo de acólitos, a un grupo de catequistas, a un grupo de la Guardia de Honor, o a unas pequeñas comunidades. Pero son importantes. Si un sacerdote, en una celebración de la Eucaristía, le tocara presidir, cantar, acolitar e incluso proclamar la Palabra, quedaríamos cojos. ¿Por qué los laicos cumplen un papel importante en el dinamismo de la Santa Iglesia? Por eso, tenemos una diversidad de dones, de grupos. Es que la Iglesia Católica maneja una riqueza impresionante, porque todos estamos adheridos a la cabeza que es Jesucristo. Y todos trabajamos por el bien de las almas, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Por eso, la Iglesia maneja la unanimidad, uniformidad y, ante todo, los mismos criterios. Por eso, la liturgia es universal. La Eucaristía que estamos celebrando en el día de hoy, tiene las lecturas para toda la Iglesia universal. Y la Iglesia está presidida por el Papa. Miren que, de manera capilar, todos estamos adheridos a la unidad. Este texto de San Pablo tiene que incentivarnos, en primera instancia, a que hagamos parte de grupos parroquiales. Nosotros también hacemos parte de la Iglesia. Por el sacramento del bautismo, a usted lo adhirieron como miembro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no puede ser un miembro pasivo. Mire que todos los órganos cumplen misiones. Ninguno es pasivo. Usted es bautizado. Ya recibió la dignidad del profetismo, del sacerdocio y del reinado de Cristo. Por lo tanto, su actitud tiene que ser muy dinámica, muy comprometida, para que el cuerpo de la Iglesia pueda funcionar. Pero al mismo tiempo, este texto del Evangelio me da pie para que miremos que no podemos deslindarnos del cuerpo de la Iglesia. No podemos formar parroquias independientes, grupos deslindados de las parroquias. Entonces, todos tenemos que ir en la misma línea de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Una mano no se puede desprender del cuerpo, o si no funciona. Ningún grupo puede desprenderse de la vida parroquial ni de la Iglesia universal. No se puede deslindar de la doctrina del Papa, de la doctrina de la Iglesia, porque entonces se convertirían en sectas o en guetos, que son separados de la Iglesia, pero al mismo tiempo son de la Iglesia. Esto tiene que llevarnos a la unidad. Por eso, todos nosotros tenemos como eje central una parroquia. Y en la parroquia podemos definitivamente exponer nuestro talento y podemos prestar un servicio fundamental. Lucas inicia este Evangelio con una introducción magistral. Le está escribiendo a Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Y le hace una introducción donde le está aseverando la seriedad y la investigación que él ha realizado para copilar y exponer todo lo que Jesús ha hecho. Muchos han intentado, han osado describir estos acontecimientos. No se sabe por qué no tuvieron éxito. Pero Lucas lo ha comenzado a realizar. Y pone como testigo a Teófilo para que él sea el primero en presenciar este escrito y en darse cuenta de que todos los relatos que Lucas nos va a contar son reales, son eficaces y tienen una gran solidez. Y comienza con la entrada de Jesús precisamente a la sinagoga un sábado. El Señor como creyente en Yahvé, como buen judío espiritual se acerca precisamente a hacer la lectura de la palabra y providencialmente toma el capítulo 61 de Isaías. Ese capítulo, claro, encaja perfectamente en su mesianismo. Isaías es uno de los profetas que más nos habla del mesianismo y más describe el mesianismo de Jesús. Este texto está resumiendo de manera muy sucinta y clara cuál es la misión de Jesús, a qué ha venido Él. Y comienza diciendo que el Espíritu Santo lo ha ungido para indicar que la misión de Él no es una misión independiente, autónoma sino que Él viene en nombre de Dios y por eso el Espíritu Santo lo ha ungido. Y Jesús describe que ha venido a traer liberación que ha venido a salvar y efectivamente eso fue lo que realizó Jesús. Vino a traer el año de gracia, vino a hacer la voz de los que no tienen voz, vino a curar a los enfermos, a salvar a los oprimidos por el mal. Todo este plan pastoral de Jesús lo cumplió a cabalidad. Por eso los evangelios nos narran el paso a paso de la vida pública de Jesús y allí descubrimos perfectamente que Jesús cumplió a cabalidad su misión. Como Jesús tuvo una misión, nosotros también asumamos nuestra misión, somos discípulos misioneros. Anunciemos, prediquemos la buena nueva a tantas personas que le perdieron el sentido, el entusiasmo y la alegría a la vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una cota, vino y pan. Dos hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo. Sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor, y adiós en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Adiós en ti. Adiós.